Juan José Aristizaba, como te quiere tu papá Hoy me dejo sin ti, cuando casi lograba tu sueño de amor Era una casa blanca como un labrador Hoy me toca entender, como le das la espalda a tu sueño de ayer Y de paso me vuelves a mi un perdedor Pero yo solo no perderé, intentaré olvidarte Y que pensar contigo, voy a dormir con alguien Aunque no sea lo mismo, voy a buscar a alguien Que pueda superarte, porque después de todo Creo que ni un centavo vale, todo lo que has fingido Todo lo que inventaste, me juraré olvidarte Sacarte de mi historia, aunque tenga que hacer un exorcismo a mi memoria Y vas a arrepentirte, del día que te alejaste Porque después de todo creo que nadie puede amarte Nadie va a desvestirte, como me lo enseñaste Intentaré borrar todas tus huellas de mi cuerpo Y todos tus gemidos, alumbrando en mi silencio Intentaré vivir sin ti, y sé que al fin lo lograré Intentaré olvidarte, y hay que pensar contigo Voy a dormir con alguien, aunque no sea lo mismo Voy a buscar a alguien, que pueda superarte Porque después de todo creo que ni un centavo vale Todo lo que dijiste, todo lo que inventaste Iván Valenzuela, Raúl Castellano, mi hermanito Toño Zuluaga La ciudad de las flores Oye Sandra, ¿cómo te quiero oírte? No le digas a él que te pudo comprar lo que nunca podré Que te hago sentir lo que él nunca podrá Y yo nunca diré a quien duerma conmigo que fuiste mi ayer Mientras tú me olvides yo también lo haré Pero yo solo no sufriré, intentaré olvidarte Y que pensar contigo, voy a dormir con alguien Aunque no sea lo mismo, voy a buscar a alguien Que pueda superarte, porque después de todo Creo que ni un centavo vale Todo lo que has fingido, todo lo que inventaste Me juraré olvidarte, sacarte de mi historia Aunque tenga que hacer un exorcismo a mi memoria Y vas a arrepentirte del día que te alejaste Porque después de todo creo que nadie puede amarte Nadie va a desvestirte como me lo enseñaste Intentaré fingir que encuentro amor en otro cuerpo Para disimular mi triste vida sin tus besos Intentarás vivir sin mí, pero yo sí lo lograré Intentaré olvidarte y que pensar contigo Voy a dormir con alguien, aunque no sea lo mismo Voy a buscar a alguien que pueda superarte Porque después de todo creo que ni un centavo vale Todo lo que has fingido, todo lo que inventaste Intentaré olvidarte y que pensar contigo Voy a dormir con alguien, aunque no sea lo mismo Voy a buscar a alguien que pueda superarte Porque después de todo creo que ni un centavo vale Todo lo que has fingido, todo lo que inventaste Intentaré olvidarte y que pensar contigo